Dios les bendiga a los que nos ven por medio de esta plataforma, les comparto este mensaje que lleva como título Esta palabra transforma y cambia al hombre, la gloria sea para Dios Como olvidar yo a mi padre que fue el que llevó el evangelio a casa y él tomaba la biblia, la leía con dificultad, la llevaba a su pecho y yo recuerdo que apretaba la biblia contra su pecho y levantaba su mirada y decía gracias Señor por esta palabra y yo decía pero como es que este hombre un libro porque hace eso y resulta que después entendí que esta palabra lo había tocado, lo había cambiado había hecho de él otra criatura nueva y esta palabra a mi también me cambió como asiento aquí, a miles allá pero es que hay vidas que necesitan a partir de hoy tener una relación con Dios y con esta palabra y terminando diciéndoles que la genuina palabra produce unos efectos de bendición en nuestras vidas porque Dios conserva su palabra se han dado casos de gente que ha sufrido accidentes hermano y se ha prendido el vehículo y eso y la biblia queda sana a su nombre gloria se han dado casos hermano de verdad de incendios de templos de iglesia y la biblia queda no se queman, dio la conserva a su nombre gloria hace como un mes y medio murió un jovencito hijo de un cristiano en el sur del país ese muchacho era líder de una iglesia y curiosamente se asientó violentamente con su motocicleta y murió instantáneamente él llevaba su biblia allí en el morral, aquí en la mochila de la espalda y esa biblia inexplicablemente quedó al lado, salió por la prensa que ahí estaba la biblia al lado bendito el señor intacta la palabra quedó ahí al lado y eso fue comentario y yo le dije por el teléfono al papá usted no está sepultando a un borracho, a un drogadito, a un vicioso, a un delincuente usted recogió un cadáver de un muchacho que llevaba como testimonio la palabra que hasta los inconversos que vieron aquello tuvieron que decir era evangélico, mire, el estilo de la ropa que lleva mire la biblia al lado porque este libro identifica a quien que lo ama hay gente que se avergüenza de cargar la biblia y la envuelve por allá en papeles y no se que no, la biblia se puede llevar públicamente y la abrimos donde quiera, en público o en privado ¿cuántos alabamos el nombre del señor? y este rey fue en manos instruidos al respecto mire lo que dice aquí sea bendito el señor versículo 8 entonces dijo eso un sacerdote Isías al escribir a Zafán que le había llevado el rollo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová e Isías dio el libro a Zafán y lo leyó viniendo luego el escribir a Zafán al rey dio cuenta y le dijo tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová también el escribir a Zafán declaró al rey diciendo el sacerdote Isías me ha dado un libro y lo leyó Zafán delante del rey oigan el efecto que produjo esa lectura versículo 11 y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley rasgó sus vestidos alabanzas al nombre del señor amigos que me oyen ningún libro tiene el efecto espiritual que tiene este amén nunca todos los que están aquí que han estudiado que han tenido contacto con la literatura obviamente ningún libro ningún libro que llena usted de conocimientos de información pero este libro dentro al corazón su contenido porque es palabra viva porque es palabra de Jehová y la palabra de Dios es aguda y es como espada que penetra y disierne los pensamientos cuántas personas han llegado al culto y dicen ser predicador porque tiene que saber mi vida porque tiene que meterse conmigo porque se mete en mi vida privada me recalcó una vez uno y me increpó yo le dije no, usted no le interesa porque yo prediqué estando nuevo todavía no era pastor por allá en un campo yo hablé de la samaritana que había tenido 5 maridos y el que ahora tenía 6 pues era pecado y apenas iba terminando este hombre me sacó me agarró de aquí me llamó afuera y me dijo muchacho yo era un joven como de unos 20 añitos y me dijo usted no tiene que meterse con mi vida privada y con la de mi mujer si esa mujer, mi señor o ella ha tenido 5 maridos y yo soy el sexto eso a usted no le interesa me dijo alabados al señor y usó otros términos inadecuados pero yo me acuerdo que ese hombre se molestó y me despidió de allí ¿por qué? porque es que esta palabra tiene vida hermano la historia no produce eso que produce en el rey este hombre atento escuchó la palabra y este hombre se la iba leyendo y siendo un rey con atención mire cuando la palabra se oye con atención con reverencia algo pasa en nuestras vidas cuando este hombre escuchó todo eso iba entrando la palabra por su oído iba teniendo un efecto rasgó sus vestidos se tiró al piso se humilló delante del Dios del cielo y dijo eso que está ahí escrito fue lo que violamos nosotros y por esa causa estamos en esta condición y se humilló delante del Dios de la gloria cuando usted oye la palabra cuando usted la atesora cuando usted descubre que está actuando inadecuadamente adecuadamente y correctamente y ese libro lo endereza usted le da a Dios la gloria, la honra y su vida cambia y es transformada su nombre sea bendito ¿cuántas vidas hemos visto llorando en el altar después de una palabra? abandonando el pecado renunciando a lo oculto y vergonzoso a ver dejando vicios y condiciones de vida pecaminosas ¿por qué? porque este libro tiene ese efecto por eso es que hay que respetarlo hay que seguirlo predicando obreros de Dios que estamos en esta noche pero usted no puede de ninguna manera alivianar esto hay que decirlo tal como está escrito sea Dios glorificado a su nombre sea la gloria hoy nos preocupa pastores que a veces estamos en el culto y apenas llevamos una hora de predicación la gente va empezando a levantarse y a irse del culto ¿han visto ese fenómeno ustedes en algunas de las iglesias? y se van yendo a veces el pueblo está pasando al frente a ser ministrado y unos pasan y en vez de venir al altar arrancan y se van tranquilamente y a mí me preocupa y yo digo ¿pero este pueblo por qué no va a noar este momento? si es un alma la que está pasando de pronto un drogadito que el Señor está transformando un borracho a quien Dios está cambiando un delincuente que va a hacer un alivio social porque ya no va a ser el mismo ¿cuántos alaban el nombre del Señor? vaya uno a saber qué tipo de pecador viene en ese momento y de qué quiere Dios librar quién sabe qué familia qué hogar qué área social a través de la salvación de esa persona pero hay que ver que se van yendo tan tranquilo si yo digo este no valora ese momento que lástima cuando hay lugares donde un alma que pase es un éxito un triunfo maravilloso ¿qué dice ese libro? ¿sabían que ese libro era el libro de Dios? la ley de Dios y arranca este hombre con la lectura sea bendito en nombre del Señor bendijo Esdras a Jehová Dios grande y todo el pueblo respondió miren qué gloriosa reacción a la palabra amén amén alzaban sus manos se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra él iba leyendo y el pueblo iba entendiendo la palabra esa actitud de reverencia de respeto por la palabra de interés la usa el Espíritu Santo para revelar verdades sea bendito en nombre de Cristo cuando alabamos el nombre del Señor cuántas personas hermanos en una condición pecaminosa la sola lectura bíblica los ha hecho reaccionar un hombre una vez expresando yo el ministerio de la parte oriental de Colombia un domingo en la mañana llegó muy temprano quebrantado estaba nuevo en la fe había empezado hace unos dos meses atrás pero él dijo llovió mucho ayer pastor y yo no salí al campo a trabajar y me puse a leer la Biblia y leyendo en un libro llamado Galatas ahí empecé a leer y iba leyendo 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 iba como entendiendo y de pronto llegó a la parte que dice manifiesta son las obras de la carne que son adulterio fornicación inmundicia nasibia hechicerías pleitos celos etcétera y borracheras y él era muy adicto a una bebida embriagante que se prepara en el campo allá lo llamamos guarapo todas las tardes emborrachaba con eso y él dice yo vi la palabra borrachera y la vi como más grande como que sobresaliera del texto era como de mayor tamaño él volvía a verla y decía borrachera y las cosas y los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios dice me empezó un temor reverente un temor un miedo como que me iba a perder y yo sabía que estaba de esa manera tomando esa bebida y dice y volví a leer y los que hacen tales cosas no heredan el reino de Dios y la palabra borrachera se me pegó el ojo allí dijo y no pude más cerré la Biblia me arrodillé le pedí a Dios perdón estaba solo allá en el campo se levantó de allí buscó el recipiente donde tenía la bebida aquella la lanzó al patio rompió la olla esa que era de barro y él dice yo empecé a llorar delante de Dios a pedirle perdón por mis pecados es que la palabra produce un efecto personal pero también colectivo esta palabra produjo que el pueblo soltara llorar la Biblia dice que el pueblo empezó a llorar oyendo la palabra empezó a sentirse enredarguido hermano y este pueblo empezó a llorar y a levantar sus manos y a adorar la sola lectura de la palabra oiga como vamos entonces a distorsionar esta verdad como vamos a predicar un evangelio que no haga nada el evangelio que se predica pastoras e iglesia tiene que tener efectos de bendición en quien oye amigo que me oye usted no puede oír la palabra indiferentemente deja de leerla o se convierte a Dios de todo corazón esta palabra tiene vida tiene poder de la autoridad por eso la que seguiremos predicando por los efectos que está produciendo en el pueblo un pueblo cambiado transformado un pueblo hecho otro por el poder de Dios y la autoridad de esta palabra bendito y alabado sea Jesús que nos dejo este bendito libro libro que quebranta que es como piedra que rompe hermano amén como martillo que quebranta la piedra esta palabra es viva y eficaz lámpara es a mis pies tu palabra dijo el salvista ilumbrerá mi camino el autor del salmo 119 se refiere con un gozo a la palabra con una alegría y no solamente el salmo 119 otro más dice de la vida juvenil dice con que limpiará el joven su camino cuáles serían las normas la fórmula para vivir una vida recta allí está la respuesta con guardar tu palabra oígame no hay otra cosa que limpie que transforme y cambie como el poder de Dios a través de esta palabra por eso en esta noche con mucha gratitud vamos a bendecir al Señor por habernos dejado esta palabra pero también le quiero decir a quien la ha oído esta noche si usted no ha tenido un encuentro real con Dios y la predicación no hace nada en usted es porque adentro de su corazón hay dureza y esa dureza se puede romper con esta palabra viva y verdadera que es como piedra que aplasta alabanzas al Señor que desmenuza la palabra es viva y poderosa por eso la amamos por eso bendecimos al Señor de gloria oh bendito y adorado el nombre de Cristo como olvidar yo a mi padre que fue el que llevó el evangelio a casa y él tomaba la Biblia la leía con dificultad la llevaba a su pecho y yo recuerdo que apretaba la Biblia contra su pecho y levantaba su mirada y decía gracias Señor por esta palabra y yo decía pero como es que este hombre un libro porque hace eso y resulta que después entendí que es que esta palabra la había tocado la había cambiado había hecho de él otra criatura nueva y esta palabra a mi también me cambió como asiento aquí a miles allá pero es que hay vidas que necesitan a partir de hoy tener una relación con Dios y con esta palabra aquí hay un pueblo oígame bien que ama la palabra pero también hay vidas que no tienen el mismo interés que no tienen la misma motivación para vivirla para tenerla pero esta es la noche para volver nuestros ojos a Dios con gratitud y bendecirlo para habernos dejado esta gloriosa bendición espero que este mensaje te haya sido de mucha bendición y te comparto en esta hora un texto bíblico que se encuentra en Hechos capítulos 16 del verso 30 al 32 y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo Amén gloria en el nombre de Jesús aleluya y sacándolo les dijo señores que debo hacer para ser salvo ellos dijeron cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa aleluya gloria a Dios y hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa alabado sea el nombre de Cristo gloria al nombre de Jesús gracias Señor bendito Dios aleluya esta palabra tiene poder esta palabra cambia transforma y salva al hombre aleluya de sus pecados bendito sea el nombre de Cristo espero que este mensaje te haya sido de mucha bendición y edificación para tu vida espiritual te invito a que compartas con tus amigos familiares compañeros de trabajo y nos vemos en el siguiente video que Dios te bendiga grandemente